¿Puedo ayudaros con este caso? Veamos. Solo uno, pero un dato interesante. Está a menos de dos kilómetros de casa de los Cole. Otra vez la dirección de Heather Cole. Curioso. No basta con que haya un canódromo cerca de la casa de los Cole. Hay muchos más en la ciudad. Si queréis una orden de registro, necesitáis razones más convincentes. A ver qué averiguamos. ¿Me están preguntando si he pasado tiempo con mi abogado? Hasta cierto punto, sí. En la medida en que se puede pasar el tiempo con alguien en la cárcel. Voy a responder con otra pregunta. ¿Piensan hacer caso de mis demandas? De todos modos, les diré que no estoy demasiado dispuesta a inculpar al hombre cuya misión es sacarme de aquí. ¿Cómo voy a saberlo aquí encerrada? Pero si me dejan salir de esta maldita celda, iré a comprobarlo muy gustosa. Cuando sepa algo, se lo diré. Sí, vamos a tener otra charla. A ver qué averiguamos. Son dos preguntas, no una. Sí, Preston es una herramienta. ¿Pero le incité yo al asesinato? Me molesta reconocerlo, pero están en lo cierto. Aunque he de añadir que no tuve que esforzarme apenas. Ron Preston estaba más que dispuesto a matar al juez. Su pregunta da, por supuesto, que asesinar al juez era un acto malvado. Están en un error. Si supieran hasta qué punto era Peele el juez Lawford, brindarían un homenaje a sus asesinos. ¿Es que tengo que pensar siempre por ustedes? Uno, he trabajado como criminalista y, por tanto, he conocido a mucha gente en el sistema judicial de Miami. Dos, el juez, pese a que era un canalla, tenía una inteligencia prodigiosa. Eso nos llevó a conocernos. En esta estúpida ciudad, Lawford era de los pocos que se aproximaba a mi nivel intelectual. Además, el juez es un hombre muy inquieto, o, más bien, lo era. No creo que le queden ya muchas inquietudes. Lawford estaba empeñado en conocer la vida y milagros de toda la ciudad. Tenía un agudo sentido de la justicia. Si alguien escapaba de ella, tomaba sus medidas. Por ejemplo, los pecados de Ella Sinclair no los descubrí por mí mismo. El juez Lawford me proporcionó las pruebas que me impulsaron a actuar. Al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que me había manipulado. Así que, siguiendo su maquiavélico ejemplo, manipulé a Ron para que lo matara. Cuando sepa algo, se lo diré. A ver qué averiguamos. Dejen de molestarme ya, ¿vale? No. 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 ¿Cómo sepa algo? Intento colaborar, pero no me molesten ahora Hola No sabría decirlo Anoche llegaron dos amigos míos del Open de Florida Y digamos que pasamos un buen rato jugando el hoyo 19 No sé Ni siquiera recuerdo haberlos visto A lo mejor estuvieron aquí Sí Puede ser En la mesa del juez Más o menos No la reservaba, pero llegaba antes que nadie Y reclamaba su territorio Ahí es donde celebraba sus juicios Pero ahora que lo pienso Su señoría llevaba tiempo sin venir Por lo menos desde que encerraron a Heather Cole Ahora que lo pienso Creo que cada vez estaba más colado por ella Era como una relación padre-hija Aunque si no hay parentesco, no hay incesto Claro Supongo que el pobre viejo se deprimió cuando metieron a su amiga entre rejas Sí Eran amigos íntimos Beberse hasta el agua de los floreros No he visto a muchas mujeres tan aficionadas al whisky como Heather Ni que aguanten tanto No hace mucho Estuve hablando con Ron Preston Se le veía preocupado, nervioso Me dijo que se iba a la destilería Deberíamos visitar la destilería de Preston Con una orden de registro ¿Qué os hace falta? Ya tenéis la orden de registro Si encontráis a Preston Traedlo aquí para que le interroguemos ¿Alguien recuerda haber visto a Ron fumando un puro? Les veo muy serios Miren, no tenían pruebas Soy inocente, ya está Siéntense y vamos a comportarnos de forma civilizada Sí, señor Preston Vamos a sentarnos Pero no aquí Nos lo llevamos para interrogarle Ya me ha interrogado usted más que suficiente Tranquilo Ahora se encargará el señor Spiddle ¿Y por qué no iba a verlas? Somos del mismo club De vez en cuando quedamos para vernos Hablar de deportes Jugar al golf De vez en cuando me asesoraba legalmente ¿Cómo? ¿Que el juez ha muerto? No tenía ni idea ¿Cómo? ¿Se refieren a ese que hace de negro? Sé quién es Pero no nos han presentado Qué curioso Él asegura que usted le conoce perfectamente Tanto que de hecho le secuestró Él puede decir lo que le dé la gana Les juro que no conozco en persona a ese individuo ¿En qué idioma tengo que hablar para que me entiendan? Yo no lo hice Quizá porque quería haber muerto al juez Incluso planeé su muerte Verán Troy y yo estuvimos juntos en la prisión Ya nos conocíamos de antes Él había sido mi psicólogo Ya conocen mis problemas con las drogas Me estaba desintoxicando la fuerza Estaba convencido de que el juez me había manipulado Para cometer el asesinato Quería haber muerto a ese bastardo Se lo conté todo a mi supuesto amigo y fiel confidente Troy Sullivan Él me ayudó a maquinar un plan Para introducirme en casa del juez Y ejecutar la sentencia Lo habíamos planeado al milímetro Yo lo mataría Al mismo tiempo Antes de que se supiera que el viejo había muerto Troy confesaría el crimen No fue así Yo tenía que matar a Lawford el día 13 Ya saben Viernes 13 No jueves 12 Qué gracia habría tenido eso Troy no empezó a jactarse del crimen hasta el día 13 Pueden comprobarlo Fue el día siguiente a la muerte del juez No Iba a contarle a Lawford que Troy quería verle muerto Esperaba que, haciéndole ese favor Me borrara de su libro de memorias Además ya estaba muy viejo No le quedaba demasiado tiempo Casi era mejor dejarlo vivo Aún así, no habría ido a ver al juez Si no me hubiera enviado esta nota tan extraña Estaba intrigado, la verdad Y quería saber sus intenciones Para el juez la vida era un gran juego Incluso ahora tengo la sensación de que he sido uno más de sus peones Lo único que dice la nota es 17 negro Aquí la tienen El ADN está amplificado y preparado en el ordenador ¿A qué esperas? No sé si existe una coincidencia ahí Bien, tenemos coincidencia positiva ¿Os puedo ayudar en algo? Sí, vamos a tener otra charla A ver qué averiguamos No dije que nos conociéramos Solo que le vi matar al juez Él es un personaje conocido De mí no sé si sabía algo Aparte de que le vi cometer el crimen Fue cuando me metió en el maletero Ron Preston es el presunto secuestrador Stanford dice que oyó sonidos de un canódromo Y casualmente Heather Cole Vive cerca de un canódromo Le llevaremos esto a Yelina Intento colaborar Pero no me molesten ahora ¿Un canódromo cerca de la casa de Heather Cole? ¿Que asegura saber quién mató al juez? Ya la tenéis A ver qué averiguamos El día 13 Incluso puedo decirles la hora exacta Las 18.30 Se ha equivocado en la fecha y en la hora Pero Preston sigue siendo sospechoso Cuando sepa algo, se lo diré Huellas Espero que al juez no le importe que le tomemos las suyas Una pistola La estudiaremos en balística Parece un trozo de piel El laboratorio lo dirá He visto escondrijos mejores para un arma homicidista Esto va a behinderse ¿Qué pasa? La primera pisada del día. Espero que nos haga ir en la buena dirección. He amplificado ese ADN. Lo tienes escaneado en el ordenador. La huella está en el ordenador. De nada. Nueve milímetros. Con el número de serie, tal vez encontremos al dueño. He pedido que disparen un cartucho para hacer un estudio balístico. Así lo podréis comparar con otras muestras. ¡Gracias! 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 Un cuarenta y tres. La marca del juez. Ahora hay que confirmar su número. Luis Stamford. Debieron de catalogar su ADN en el servicio militar. ¿El ADN es de Stamford? Según él, fue Preston quien disparó al juez. Entonces, ¿qué hace un trozo de piel de Stamford en el arma? La pistola del juez. ¿Murió por un disparo de su propia arma? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Acabo de tomarle las medidas. Su número es el cuarenta y tres. Adelante. Esto es un autoservicio. La huella ya está escaneada y en el ordenador. ¿Qué os hace falta? Sí, vamos a tener otra charla. A ver qué averiguamos. Eso es imposible. Nunca he tocado un arma en mi vida. En el ejército serví de radiotelegrafista. Luis puede seguir mintiendo y ser acusado de asesinato o contarnos la verdad y tener un final feliz. No me metan en la cárcel. Por favor, moriré si me encierran. Alguna de esas bestias me convertirá en su mascota y... Quizás se le ocurran nuevas ideas para sus libros. Yo no le maté. Lo juro. Pero le disparé. Cuando entré en el despacho del juez, lo vi desplomado sobre su escritorio. Estaba muerto. Al leer la nota, pensé que eso iba a arruinar las vendas del libro. ¿Quién iba a querer comprar las memorias de un viejo que había acabado suicidándose? Entonces se me ocurrió. Un autor asesinado por alguien que intenta ocultar la verdad. El libro se publica y la verdad sale a la luz. ¡Genial! Así que tiré a la chimenea la confesión de suicidio. Intenté sacar del fuego el disco, pero estaba muy caliente y se me cayó. De todas formas, ya estaba prácticamente destrozado. Después saqué del cajón la pistola del juez y le disparé en la cabeza. ¿Es un crimen matar a un muerto? En Florida es un delito profanar cadáveres, Luis. Ya pensaremos en ello cuando completemos la investigación. Veamos si Alex nos puede explicar algo más. ¿Qué? ¿Por qué lo pensé? En la nota él mismo confesaba que era un suicidio. Después de disparar al juez con su propia pistola y quemar la nota, fui a casa de Heather Cole a esconder el arma. Donnie Bronson suele quedarse en casa de Heather. Nunca me secuestraron. Me inventé lo de los perros para implicar a otros. A Donnie, a Preston, incluso a Heather. A cualquiera, menos a mí. El suicidio del juez habría hundido a las ventas del libro. Cuando se escribe un libelo en el que se acusa a todo el mundo de mil fechorías, el autor tiene que ser una persona lúcida y equilibrada. Un suicidio no es la mejor publicidad para vender ese tipo de libro. Donnie lleva mucho tiempo detrás de ella. Mira, supongo que Heather tiene sus encantos. Y Heather, que está desesperada, se ha pegado a Donnie como una lapa. Le advertí que no le convenía liarse con una convicta. Donnie me dijo que pronto la sacarían de la cárcel. Intento colaborar, pero no me molesten ahora.